¡Cántalo! Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrar... Aquí nace la música que estamos creando en este momento Y es donde vibran las paredes, ¿no? Y también los pobres vecinos que nos escuchan De aquí sale todo, si es verdad Bueno, ¿por qué Anónimos? Anónimos sale metafóricamente cuando en realidad No es que tampoco somos conocidos Pero en ese momento no nos conocía nadie menos que hoy Entonces dijimos, ¿qué somos? Somos Anónimos, dijimos con un amigo que fue el cofundador de la banda en ese entonces Y bueno, así que así arrancamos, éramos dos Después fuimos tres y ahora somos siete Así que pasamos a ser un número importante ya Necesitábamos espacio también, así que tuvimos que agrandar la sala Sí, es verdad Gabriel, contame, ¿qué género ustedes se desarrollan? Mirá, nosotros básicamente hacemos un rock pop alternativo En este momento estamos desarrollando el primer álbum Ya están publicadas en todas las plataformas Las primeras dos canciones Que es una de las que está sonando que es Copa Rota Y la otra que es Integridad Ellas la pueden escuchar desde todas las plataformas Y bueno, próximamente van a salir temas como Estoy, Una vez Más, Sin Pensar Hay un montón más que probablemente Que son promesas para nosotros por lo menos Que suenan muy lindos, sí Se nace músico, ¿no? Digo, con ese don de decir Quiero hacer música Me llama la música Me atrae la música No sé bien si se nace Uno puede desarrollarla por gusto Pero sí es verdad que hay una pasión dentro De una chispita que tiene que estar Y bueno, gracias a Dios A mí se me dio que yo desde los tres años Que estoy con un pianito chiquitito Y una guitarra con una sola cuerda Arranqué con lo que es la música Así que a los cuatro Ya estaba en vos Ya estaba en mí Así que a los cuatro años Arranqué clases de piano Y recién a los ocho, nueve años Agarré una guitarra Hoy en día canto por atrevido En realidad nunca estudié canto Pero soy el vocalista de la banda, sí Sale muy lindo, se escucha bien Me gusta porque se escucha una música Con la voz bien mezclada Con muy buen criterio Y yo digo con mucho respeto Me gusta, admiro la música Cuando se hace con respeto Sí, la verdad que A ver, nosotros obviamente No iniciamos la banda Haciendo canciones propias Sí, escribíamos Pero nunca habíamos tocado en vivo Nuestras canciones Pero habíamos iniciado Haciendo covers De bandas como Soda Estéreo Los Redondos Dividido Dividido Turf Capanga La Bersuit Canciones bastante alegres Y siempre tratando de respetar Al máximo Al máximo la obra original Nunca quisimos Desformar las canciones Ni nada por el estilo Siempre adaptándolas a nosotros Y con las propias Estas son de ustedes Estas son nuestras Es que autoría propia Estas se desarrollaron En la sala Entre los chicos Que componen Uno es Agustín Lacana Que es el bajista Y otro soy yo Que somos los dos Confundadores de la banda Y la verdad que Después se plantea Un proyecto Se plasma en el ensayo Y cada uno desarrolla Y aporta su parte Para conformar La idea entera Así que de ahí Nace todo Después hay que detallar Bueno Hoy llegan A siete integrantes Anónimos Y tengo entendido Que ya han hecho Presentaciones públicas Sí Hemos estado Gracias a Dios Hace cinco años Que está activa la banda Hemos tocado Para Gratuitamente Para el público En el escenario mayor De la plaza De la plaza El Cañón Hemos tocado varias veces Como seis veces O siete tocamos ahí Hemos tocado en bares Hemos tocado en Pueblos cercanos Y estamos tratando También de expandirnos A más público Mayor cantidad de gente Y de oyentes La idea nuestra es esa Bueno Internet Vos lo decías recién Las distintas plataformas Los ayudan mucho Lo que es difusión Hoy en día La difusión de las redes sociales Y de internet Es fundamental Hay que apuntar ahí Porque Es donde transcurre Toda la magia Desde el público Hacia nosotros también Además de los shows Que para nosotros Es magia pura Porque hay un puente energético Que es indescriptible Te quería preguntar eso ¿Qué recaban De esas presentaciones En vivo Con el público? La verdad que Cariño y afecto Cada vez más Es lo que se demuestra También la soltura nuestra El público Es cada vez más Dado hacia nosotros Y eso es lo que a nosotros También nos permite Estar tan contentos Tan conformes Dentro del Arriba del escenario Y poder disfrutar Tanto un show Porque la verdad Que cada día Se disfruta más Un espectáculo Si te pregunto Los integrantes De Anónimos Hoy los 7 ¿Me los nombrás? ¿Y con qué instrumentos? ¿Con qué participación? Mirá Tenemos a Fernando Barrera En la batería En realidad Ahí hay un bis Porque el hijo de Fernando Que tiene 15 años Octavio También es baterista Y también toca con nosotros En los shows Así que es como Una parte del show Es que él entra Están ellos dos Está Agustín Lacana En el bajo Germán Gota En teclado y voces Tengo a Facundo Toñolo Que hace guitarra acústica Gabriel Gariboldi Que está en guitarra eléctrica Agustín Hernández Que está en saxofón Me estoy olvidando de alguno Yo principalmente Estoy en guitarra eléctrica Y voz Voz principal Así que por ahora Somos eso Sí Hay dos temas grabados Que vos decías propios Que son uno de los Que estamos escuchando Y seguramente Algún otro más en carpeta Y en ensayo No, en ensayo Hay cerca Que van a ir dentro Del primer álbum Seguramente van a rondar Entre los 9 Y 12, 13 temas El álbum entero Hoy tenemos dos Publicados Porque fue la La prueba piloto Para nosotros Que jamás habíamos grabado En estudio Que lo grabamos En un estudio De acá Local de Bragado Que se llama Cacophonic Que la verdad Muy completo Y muy buen trabajo Han hecho con nosotros Están Los autores Los dueños De las letras Y la música Están dentro de Anonymous Sí, sí, sí Sí, esa nace Desde nosotros Eso nace desde acá Así que Las canciones Son nuestras Bien Bueno Y el sueño Digo porque sueñan Son jóvenes Todos Músicos Aman la música La hacen con mucha delicadeza Con mucho respeto Seguro que tienen sueños Por supuesto Sí, el sueño De cada uno Puede ser distinto Pero sí compartimos algo Que es lo mismo Y es la pasión Por la música Por lo que hacemos Y el sueño nuestro Sería, no sé Llegar a La mayor cantidad De gente posible Poder Viajar Y vivir de esto Y recibir Todo el cariño De la gente posible Eso sería Para nosotros La gloria Sería El sueño Por lo menos Personal mío Sí Claro Bueno Seguimos viendo Y escuchando Porque la verdad Que están muy lindos Los videos De estos dos temas Que Anónimos Presenta en sociedad Y esta también Una forma de presentarlos A ustedes en sociedad Deseándoles la mayor De la suerte Y seguiremos en contacto Perfecto Bueno Diego Muchísimas gracias a vos Y a los chicos De Cali Visión También por ayudarnos Y por Por difusionarnos Este Que la verdad Que para nosotros Es un montón Muchísimas gracias a todos Mira mi rostro Ven a mi espacio Ven muy despacio Déjame entrar Dale que puedes Dale que puedes Vibra conmigo Tu integridad